La colección de Aprecu en el Museo de la Cuchillería recibe 16 nuevas piezas premiadas en las tres últimas ediciones del concurso Castilla-La Mancha de Cuchillería. Con ellas, el fondo de esta colección se compone actualmente de 488 piezas elaboradas por 88 artesanos industriales. En 1981, la Asociación de Cuchillería y Afines convocó el primer concurso provincial de cuchillería Aprecu, certamen que en 1986 pasó a denominarse concurso regional Castilla-La Mancha de Cuchillería. Las piezas o colecciones que obtengan el primer premio pasarán a ser propiedad de Aprecu para su posterior incorporación al fondo del Museo de la Cuchillería de Albacete. El acto ha contado con la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayod, y el presidente de Aprecu que han firmado la correspondiente acta de donación. Esta mañana recibe esta insigne Casa de los Cuchilleros la donación de 16 nuevas piezas galarronadas en la última edición del concurso Castilla-La Mancha de Cuchillería durante la pasada feria. Muchas gracias a los artesanos e industriales cuchilleros por sus obras de arte donadas. Cada vez son más los artesanos, empresarios y coleccionistas que con sus donaciones o depósitos hacen más grande este lugar santo de la cuchillería. El 29 de abril tuvo lugar también aquí la presentación de la memoria 2014 de este museo. Su lectura detallada destila una intensa actividad expositiva y cultural, así como una entusiasta labor de promoción y divulgación entre los ciudadanos de dentro y fuera de Albacete. El museo avanza y crece. El año pasado fue visitado por 23.385 personas. En toda su historia han sido 261.000 las personas que han pisado sus alas. Gracias de corazón a Precu y a su presidente Juan Andrés Barbero por todo lo que hacéis por el sector cuchillero y por Albacete. De corazón, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que puede ser uno de los últimos actos ya que estemos. Hemos trabajado muchos años estando en la oposición y estando como alcaldesa y de corazón te agradezco muchísimo el apoyo que has tenido hacia este sector y sobre todo hacia mi persona. Muchísimas gracias, Carmen. Este concurso costa de 12 temas con 16 premios, con un total de 10.700 euros. Hay 88 artesanos e industriales en todas estas piezas que se han depositado ya en el museo, que son 488 piezas. Creo que es un valor importante lo que se apuesta y se está dejando en este museo de la cuchillería y que es nuestro deber y nuestra obligación de los cuchilleros seguir apostando por este museo de la cuchillería y seguir trabajando. Os puedo decir que ya estamos trabajando, como he dicho, 35ª edición, donde seguro vamos a tener otras bellas piezas como estamos viendo. Se ha firmado un convenio de colaboración para la organización en los días 11, 12 y 13 de septiembre de la Feria de la Cuchillería de Albacete. Para ello, se han reunido en calidad de presidenta de la institución ferial de Albacete, Carmen Bayot, y en representación de la Asociación de Empresarios de Cuchillería y Afines Aprecu, en calidad de presidente, Juan Andrés Barbero. Es intención de ambas partes seguir con la organización de este referido evento para este año.